¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Periódico Viral. Ya somos más de 780 mil suscriptores los que estamos, día a día, enterándonos de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula. Así que no olvides suscribirte y formar parte de esta gran comunidad. El príncipe Harry dijo que ya estaba en la luna, cuando anunció a las cámaras que su esposa, Meghan Markle, dio luz a un niño muy sano. Así es, por fin, el bebé real ya nació. Simultáneamente, la cuenta de Instagram de su sex royal lanzó un anuncio diciendo, es un niño. En la fotografía sobre un fondo azul, el anuncio decía, nos complace anunciar que sus altezas reales, el duque y duquesa de sus ex, dieron la bienvenida a su primogénito en la madrugada del 6 de mayo de 2019. El hijo de sus altezas reales pesa 3 kilos 400 gramos. La duquesa y el bebé están sanos y bien. La pareja agradece al público por su entusiasmo y apoyo compartido durante este momento tan especial de sus vidas. En diálogo con la prensa desde el castillo de Windsor, Harry dijo, Estoy muy emocionado de anunciar que Meghan y yo tuvimos un bebé esta mañana, un bebé muy saludable. Además, reveló que estuvo presente en el parto y lo describió como una experiencia increíble, absolutamente increíble, y agregó que está muy orgulloso de su esposa. También afirmó que todavía no tienen definido el nombre y que probablemente en un par de días aparecerán como una familia para enseñar al bebé a los medios. En la misma entrevista, él mencionó, Estamos muy orgullosos y agradecidos por todo el cariño y el apoyo que nos han mostrado. Ha sido la experiencia más increíble. Cómo las mujeres hacen esto está más allá de toda comprensión. Estoy increíblemente orgulloso de mi mujer. No he estado en muchos nacimientos. Este es el primero, pero fue increíble. Cada padre y madre dirá que su bebé es absolutamente maravilloso. Pero esta pequeña cosa está para morirse. Estoy en la luna. El Palacio de Kensington anunció esta mañana en un comunicado de prensa que Markle, de 37 años, dio a luz a un bebé que pesaba 3,400 kilos gramos y que nació a las 5 con 26 minutos de la mañana. Como es tradición entre la familia real británica, todavía se desconoce el nombre del pequeño, el cual se va a anunciar dentro de algunos días. De igual manera, Harry reveló que además el bebé llegó un poco más tarde de lo previsto, ya que se había anunciado su nacimiento para finales de abril o principios de mayo, de modo que la pareja ha tenido más tiempo para pensar en su nombre, que se anunciará en un par de días. Según los corredores de apuestas de Reino Unido, Albert, Philip, Arthur y James son los nombres favoritos para el niño. El primogénito de los duques de sus ex es el séptimo bisnieto de la reina Isabel II y ocupará el séptimo puesto en la línea de sucesión al trono, detrás del príncipe Carlos de Inglaterra. William y sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, y su propio padre, el príncipe Harry. Doria Ragland, madre de Markle, viajó a Londres para estar al lado de su hija para el nacimiento del bebé, el cual nació en Frogmore Cottage, ubicada en los terrenos de Windsor. Theresa May saludó a la pareja a través de Twitter diciendo Felicitaciones a los duques de sus ex por la llegada de su bebé varón, deseándoles todo lo mejor en este momento. Dale like a este video y déjanos en los comentarios a quién crees que se va a parecer al bebé, a Meghan o a Harry. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones porque subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Gracias. 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 Gracias.